Y esta tarde el PP español ha llevado al límite su estrategia de negarle hasta el oxígeno al gobierno. Los eurodiputados del PP han votado en contra de que los gobiernos europeos tengan algo de flexibilidad al aplicar las reformas que comprometieron a cambio del dinero de los fondos europeos. Cuando Europa después del COVID decidió inyectar dinero en los estados, en el caso de España hasta 140.000 millones de euros, a cambio se pidió que los gobiernos se comprometieran a hacer reformas. En aquel momento no había estallado la guerra de Ucrania que ha dejado temblando todas las economías europeas. Entonces esta tarde se votaba en el Europarlamento una enmienda por la cual los gobiernos puedan decirle a Bruselas, sé que me comprometí a estas reformas a cambio del dinero pero la situación ha cambiado, dame más tiempo, déjame diluir un poco tal o cual reforma, que tengo la economía hecha unos zorros. Básicamente es pedir flexibilidad y prácticamente todo el Parlamento Europeo ha votado a favor de esto. El PP europeo ha votado a favor de esto, pero el PP español no. El PP español ha votado en contra. Esa flexibilidad puede beneficiar al gobierno de Sánchez y el PP español por ahí no pasa. Aunque tenga que quedarse solo dentro del grupo popular en Europa y eso es lo que han hecho, se han quedado solos, han votado en contra de lo que sus propios compañeros populares europeos sí han respaldado. O sea, el PP europeo abre la puerta a una mayor flexibilidad y el PP español vota en contra. Cosas veredés. En la cadena SER. Hora 25. Aymar Bretos. Griselda Pastor, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Exactamente, ¿qué es lo que al PP español le parece tan mal pero que el resto de populares europeos sí avalan, sí ven con buenos ojos? Sí, estamos ante una enmienda que es un considerando. Inicialmente es una declaración, pero en este momento y con la crisis que aprieta mucho más de lo previsto, mañana, por citar un ejemplo, la Comisión tiene que confirmar que Europa avanza hacia la recesión, al menos para este invierno. Los socialistas piden la posibilidad de adaptar las reformas a cumplir con el objetivo principal, es decir, crecimiento industrial y social. Los populares también han entendido que puede haber razones para darse un poco más de tiempo para aplazar, si fuera necesario, algunos compromisos. Pero el PP español dice que no y contra este criterio hoy se ha quedado aislado en su propio partido a nivel europeo. Con ellos, con los populares españoles han votado todos los liberales, ciudadanos incluidos, y en esta línea han coincidido, y eso no pasa casi nunca, con los independentistas catalanes de Puigdemont. O sea, que con tal de negarle oxígeno al gobierno, el PP español termina votando con Puigdemont. Criselda, gracias, buenas tardes. Hasta ahora. Vamos ya con la crónica de este jueves, pero antes, el tiempo, Jordi Carbón. Buenas tardes. Hasta mañana al mediodía, tormentas todavía con lluvia torrencial en Baleares. A partir de la tarde irán a la baja, pero se van a activar en la península, desde Almería hasta Tarragona, también en Albacete o Cuenca, incluso algunas alcanzarán Madrid, pero mucha atención en las provincias de Valencia, también Castellón y Tarragona, sobre todo en puntos de montaña que miran hacia el mar, ya que aquí hasta el sábado se pueden acumular cantidades de hasta 200 litros por metro cuadrado. Más solo en el resto del país, con temperaturas un poco más altas que hoy. Y esta noche, a partir de las 9.08 en Canarias, hora 25 lo vamos a emitir por SERMAS y en las aplicaciones de la SER para el móvil, porque también tenemos Carrusel en la SER. Marcos Bernal, buenas tardes. Buenas tardes, Aymar. Tenemos fútbol en directo, lo último de la Liga antes del Mundial, a punto de comenzar la segunda mitad en Vallecas. Rayo 0, Celta 0 y acaba de arrancar el Valencia-Betis sin goles de momento a las 9 y media. Real Madrid-Cádiz no juega. Benzema por molestia. Salah, Encelotti con Courtois en portería. Lucas, Alaba, Militao y Mendía en defensa. Centro del campo para Chuamenic, Kroos y Modric. Y arriba, Valverde, Rodrigo y Vinicius. En la Oroliga de baloncesto en directo, el Real Madrid 23-15. Anadol Uefes en el primer cuarto. Y en dos minutos empieza el Maccabi Tel Aviv-Barça. Empieza ahora 25. Con el gobierno cerrando filas en torno a Grande Marlaska, ministro del Interior, todos los miembros del gobierno, todos los ministros que se han puesto hoy ante un micrófono han hecho una defensa cerrada de su compañero de Interior que atraviesa un momento muy delicado, un momento político muy delicado, por la gestión del salto a la valla de Melilla de Julio en el que murieron decenas de personas. Él, Marlaska, insiste en que a pesar de que la Fiscalía y el Defensor del Pueblo le piden más imágenes de lo que pasó allí, Marlaska insiste en que ya ha entregado todos los vídeos, que si falta algo es porque el helicóptero y el dron que estaban grabando en aquel momento tuvieron que hacer paradas en tierra, pero dice Interior que ellos no han eliminado nada. Y de hecho, Interior acaba de escribirle, acaba de contestarle por escrito a la Fiscalía, Fiscalía que ayer reclamó oficialmente todos los vídeos, quejándose de que en los que le había pasado Interior había cortes, había saltos temporales. Marlaska insiste en que han mandado ya todo lo que hay y que no tiene ninguna intención de dimitir. Miguel Ángel Campos, buenas tardes. Buenas tardes. La Fiscalía ha recibido como respuesta su petición que desde el 6 de julio tiene en su poder todas las imágenes de que dispone Interior. El escrito explica también los motivos técnicos por los que se produjo algún salto en las grabaciones realizadas por la Guardia Civil. El documento incluye pruebas relevantes como los audios de las comunicaciones entre el Centro Operativo de la Guardia Civil de Melilla con los operadores del dron y del helicóptero, así como las declaraciones del operador del dron y las del piloto y copiloto del helicóptero explicando qué vieron aquel día. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha descartado hoy dimitir y ha insistido en que el salto a la valla, en el que fallecieron 23 migrantes, fue un ataque violento. Fue un ataque violento, muy violento a nuestras fronteras, que son las fronteras de la Unión Europea, utilizando elementos peligrosos como hachas, como palos, como radiales, etc. Vuelvo a decir, esas 23 muertes no debieron nunca que acontecer, pero no podemos olvidar ese ataque violento. En el documento, Interior se compromete a remitir a la Fiscalía un informe ampliatorio en el que incluirá los libros de vuelo, entre otros aspectos. También ha respondido al defensor del pueblo. Marlaska no piensa dimitir y, a tenor del carrusel de ministros socialistas que han salido y a defenderle, tampoco parece que esté perdiendo el apoyo, al menos, del ala socialista del gobierno. Todo el gobierno en su conjunto, todo el gobierno, sin excepción, estamos comprometidos con los derechos humanos. Se ha proporcionado toda la información, la fiscalía, el defensor del pueblo. El ministro Marlaska, en su diario de explicaciones, está a disposición de las fuerzas políticas para dar... Es un gran ministro del interior y yo estoy encantado de que él sea un miembro del Consejo de Ministros. Bueno, es un gran compañero, infatigable. Llevamos juntos desde el año 2018. Así que estoy segura que... Hemos escuchado a la titular de Presidencia, Economía, Hacienda, Exteriores, la Industria, pero en el PP siguen apretando. Cuca Gamarra es la secretaria general de los populares. El ministro del interior no tiene salida. Se ha obcecado en mentir y en ocultar la información y, por tanto, la única salida que tiene es o la dimisión o el cese por parte del presidente del gobierno. PSOE y Unidas Podemos quieren que el impuesto a los beneficios extraordinarios de la banca que se está tramitando en el Congreso lo tengan que pagar todos los bancos con sucursales en España. No solo los bancos españoles, que es lo que se planteó en un primer momento y lo que dice hasta ahora el anteproyecto de ley. Las entidades, los bancos españoles, los españoles decían, claro, es que esto es un agravio para nosotros. Los bancos que trabajan en nuestro mismo mercado pero que son de fuera no van a tener que pagar ese impuesto que nosotros sí vamos a tener que pagar. El propio Banco Central Europeo, en su informe de la semana pasada, muy crítico, recogía esta queja. ¿Qué hacen PSOE y Unidas Podemos? Es decir, pues que paguen todos. También los bancos extranjeros que tienen sucursales en España. Jordi Fabrega, buenas tardes. Buenas tardes y esa es la principal novedad en las 15 enmiendas conjuntas que han presentado esta tarde PSOE y Unidas Podemos a la proposición de ley que crea ese gravamen. Con la redacción inicial el impuesto a la banca lo tenían que pagar las entidades que superaron los 800 millones en ingresos por comisiones e intereses en 2019 y eso excluía a los bancos extranjeros. Ahora se dice en una de estas enmiendas que las entidades de fuera con sucursales en España también tendrán que pagar este impuesto independientemente de sus ingresos. Otras enmiendas especifican que los ingresos que obtenga el Tesoro por estos nuevos impuestos se destinarán a financiar medidas para compensar la subida de los precios derivada de la guerra en Ucrania. Y hay otra enmienda, como había insinuado el gobierno, que incorpora a la proposición de ley el tercer impuesto. El impuesto a las grandes fortunas, eso que el gobierno llama el impuesto de solidaridad, en principio para dos años, pero se dice claramente en el redactado que cuando pase ese tiempo, cuando pasen esos dos años, se decidirá si se mantiene o no. Así que pueden ser dos años o pueden ser más. Sobre esto que mencionaba Jordi, del impuesto a las grandes fortunas, está la oposición que trina porque al aprobarlo vía enmienda se reduce mucho el debate parlamentario en torno a la iniciativa. El PP acusa al gobierno de meter el impuesto por la puerta de atrás y pone en duda incluso su legalidad. Guillermo Lerma, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Aymar. En el caso de las energéticas, porque cree que deberían grabarse los beneficios extraordinarios y no la facturación. Y en el de la banca, los de Feijó dudan de la legalidad porque creen que directamente no había que aprobar nuevas figuras tributarias. El PP advierte de que los gravámenes eran tumbados por Bruselas y de que España tendrá que devolver lo recaudado más los intereses. Pero los populares denuncian sobre todo la forma en la que el Ejecutivo va a tramitar ese llamado impuesto de solidaridad para las grandes fortunas. El gobierno va a crear esa nueva figura tributaria a través de una enmienda a otra ley. Esto acorta los plazos pero limita también el debate y la capacidad de los grupos para modificar la medida. Un atropello en palabras de Alberto Núñez Ejo. Estoy convencido que hay muchos riesgos de ilegalidad de este tipo de gravámenes, insisto, que se hacen por la puerta de atrás, a espaldas de las instituciones y del debate parlamentario y que atentan a la autonomía fiscal de las comunidades autónomas que tenemos en décadas. El PSOE defiende la fórmula excusas, los argumentos de los populares y dicen fuentes del grupo parlamentario que lo que le falta al PP son votos para impedir que salga adelante. Lerma, gracias. Y sobre votos. Es llamativo por inusual sobre todo lo que ha pasado hoy en las Cortes Valencianas, en el Parlamento Autonómico de la Comunidad Valenciana, porque ha salido adelante por unanimidad la reforma fiscal de Chimo Puig. Se acordarán porque en su momento la bajada de impuestos del presidente valenciano chocó con el discurso que sostenía su propio partido, el discurso que sostenía la Moncloa para criticar las rebajas puestas en marcha en comunidades como Andalucía o como Madrid. Bueno, Puig siguió adelante con esa propuesta que beneficiaba sobre todo a las rentas de menos 60.000 euros y hoy se ha aprobado en el Parlamento Autonómico con los votos a favor de todos los partidos, incluidos PP, Ciudadanos y Vox. Cuarto día de huelga en las urgencias extrahospitalarias de la Comunidad de Madrid, sin visos de que el paro vaya a terminar. Hasta el Colegio Oficial de Médicos de la Comunidad ha firmado hoy un manifiesto, junto al sindicato mayoritario que es AMITS, otras organizaciones también, un manifiesto rechazando lo que está haciendo el gobierno de Ayuso, de dejar sin médicos algunos centros de urgencias, sobre todo rurales, cambiar médicos por un sistema de videoconsulta para las urgencias, videoconsulta por Zoom. Hoy Ayuso ha reducido todo ese caos de gestión sanitaria a la mínima expresión y vuelve a acusar a la oposición de estar detrás de esta protesta. Ustedes lo que aprovechan es que faltan 34 médicos, 34 médicos da para una huelga, para un boicot y manifestaciones. Ya estamos con el no a la guerra, ya estamos con lo mismo de siempre. Mire, señoría, esto es lo que está pasando. Mezclan... El próximo domingo, y en mitad de esta estrategia de hipérbole en la que se ha instalado Ayuso para distraer de su gestión sanitaria, también ha hablado, como van a escuchar, del cambio climático. Contestaba Ayuso a una pregunta sobre este tema de Podemos. Que de la Comunidad de Madrid no depende si hay olas de calor y si hay cambio climático que quizás ustedes confunden con la emergencia climática para otras cuestiones. Y es que yo creo que lo que hay aquí es algo diferente. Esto también tiene una agenda que va directamente contra el consumo. Mire, señoría, desde que la tierra existe desde el origen ha habido siempre cambio climático, ha habido ciclos. Nosotros tendremos que poner medidas para paliarlo. Pero no lo pueden seguir contra la evidencia científica, única y exclusivamente porque siempre tienen ustedes detrás en su cabeza que se llama comunismo. Hasta el comunismo ha sacado Ayuso para evitar que se hable de su gestión sanitaria. El barco Ocean Viking, con 234 migrantes a bordo, amenaza con terminar convirtiéndose en un conflicto diplomático entre Italia y Francia. Allí, en Francia, va a atracar finalmente este buque ante la negativa del gobierno de Meloni de ofrecerles puerto. Macron ha dado luz verde a que el barco atraque en sus costas, pero advierte a Italia de que habrá represalias. Piden a la Unión Europea que haga lo mismo. Victoria García. Los migrantes del Ocean Viking finalmente desembarcarán mañana en Toulon, en Francia. Lo anunciaba el ministro del Interior francés, Gerard Darmine, después de calificar de inaceptable la postura italiana. Ante esta situación, las autoridades francesas hemos tomado la decisión a título excepcional debido a la posición inaceptable de las autoridades italianas de habilitar el puerto militar de Toulon. El gobierno francés deja en suspenso la cooperación migratoria con Italia y añade que no aceptará ningún migrante de los que hayan desembarcado en aquel país, rompiendo así el consenso de reparto de migrantes que llegan a Europa. Los italianos no han tardado en responder. El ministro del Interior del gobierno de Meloni dice que es la Unión Europea la que no ha hecho bien las cosas ni en los cupos de reparto ni en las medidas para evitar que las pateras salgan del norte de África. Y sobre las acusaciones de Francia, Piantedossi, el ministro del Interior, respondía. No vamos a permitir que vengan aquí a darnos lecciones de derechos humanos. Es inaceptable. Porque Italia añade que ha recogido 90.000 migrantes solo este año, frente a los 234 que se lleva Francia ahora. De la guerra de Ucrania, Rusia sometida a una intensa presión, es lo que ha dicho hoy el secretario general de la OTAN tras el anuncio de retirada de las tropas rusas de Gerson. Según Stoltenberg, la salida rusa de Gerson es una victoria para Ucrania, aunque asegura que la alianza va a estar atenta los próximos días para ver si las tropas rusas realmente se retiran, si se retiran efectivamente de la zona. Joan Jimeno. Sí, atenta porque Ucrania desconfía del anuncio, es lo que ha dicho el propio presidente Zelensky. El Kremlin asegura que el repliegue ya está en marcha, pero desde el gobierno ucraniano acusan a las tropas rusas de minar la ciudad de Gerson para venderles una trampa. Según Estados Unidos, en estos casi nueve meses de invasión ha habido 200.000 bajas militares entre muertos y heridos. 100.000 en cada bando. Calcula además Washington que en el conflicto han muerto 40.000 civiles. Es la estimación más alta publicada hasta el momento. Poco más de dos meses, desde el 1 de septiembre, lleva en vigor aquí en España el abono gratuito de cercanías que el gobierno puso en marcha para combatir los efectos de la inflación derivados de la guerra. Bueno, pues apenas dos meses después, Renfe se está planteando sancionar a los usuarios que abusan de las llamadas reservas fantasma. Son esos viajeros que aprovechando que les sale gratis, reservan varias plazas de tren para asegurarse asiento y luego no aparecen. Resultado, vagones vacíos y otros usuarios que se quedan sin poder viajar. Renfe se plantea retirarles el abono a esos trileros de las reservas fantasma. Carlos Sevilla. Sí, para evitar el mal uso que se está haciendo de los bonos gratuitos en los trenes de media distancia, Renfe ya limitó la reserva de plazas a cuatro diarias, dos de ida y dos de vuelta, e impidió que se pudiera reservar la vuelta sin haber hecho la ida. Ahora, según fuentes de la empresa pública, se barajan medidas más severas. Una sería no devolverles a quienes reserven y no viajen los 20 euros de fianza que pagaron para obtener el abono y la otra, más dura, es la de anular el abono en los casos más graves. Desde Renfe insisten en que el mal uso de los abonos es reducido y destacan que en sus dos primeros meses en vigor han viajado en trenes de media distancia un 20% más de pasajeros que antes de la pandemia. Está siendo un auténtico caos lo que se está viviendo en el mundo de las criptomonedas y un verdadero quebradero de cabeza para los que han invertido. El bitcoin vale ya un 70% menos de lo que ha llegado a valer y no sólo eso, una de las principales plataformas de compra-venta de estas monedas virtuales, FTX, ha quebrado hasta tal punto que no tiene el dinero suficiente para devolverlo a los inversores que quieren retirarlo. Inversores que son sobre todo jóvenes y que ahora tienen un problema económico muy serio. Javier Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes. Lo que está ocurriendo es que una de las grandes plataformas en las que se compra y vende bitcóin se ha quedado sin dinero. Cuatro mil millones necesita para devolver a quien ha invertido y su consejero delegado, que decía que tenía dinero si fuera necesario, confiesa ahora que le faltan cuatro mil quinientos millones de euros. El agujero, según los analistas, podría ser hasta de ocho mil millones. Así que dentro se han quedado atrapados quienes invirtieron en bitcoin, una moneda que ha caído el 16% en apenas dos semanas, el 75% desde que tocó máximos. Hay mucha mucha gente atrapada, entre otros. La modelo Giselle Bündchen, el ganador de la Super Bowl, Tom Brady y los jugadores de la NBA, Stephen Curry y los raperos y actores de Hollywood, incluido Larry David. Todo el mundo ha quedado atrapado en este cripto terremoto que amenaza con llevarse por delante los ahorros de ocho mil millones de dólares. Y para terremoto, el que se ha montado en Málaga con una propuesta del ayuntamiento. Ayuntamiento que quiere acabar con los penes en la cabeza de las despedidas de soltero. Bueno, van a cambiar la normativa municipal para precisamente poner coto a las peores cosas de las despedidas de soltero que están llenando muchas ciudades. Ser Málaga, Jesús Sánchez. La nueva normativa llega ante la proliferación en los últimos años de este tipo de celebraciones cada fin de semana con la utilización exclusiva, dice, de ropa interior o de contenido erótico en espacios públicos. La intención es que ante estas actitudes la policía primero informe de las prohibiciones y solo si se persiste en ellas, multe. Las sanciones llegarían hasta los 750 euros. El ayuntamiento de Málaga dice que no se va contra las despedidas, sino contra aquellos que se comportan de manera incívica. Los hosteleros lo ven con buenos ojos. Javier Frutos, patronal de bares y restaurantes. Que no haya distintos grupos que quizás con ese tipo de vestimenta, sobre todo muchas veces cuando van con niños pequeños, pues quizás no sea lo más adecuado. Los vecinos del centro de Málaga son más escépticos. Carlos Carrera, Asociación Centro Antiguo. Es una medida pues muy superficial. Alguien piensa realmente que las despedidas de solteros se van a reducir sensiblemente o van a desaparecer por medidas como esta. Los cambios están en audiencia pública este mes para que la ciudadanía presente sugerencias. Y ahora Vidal Folk. ¿Pueden convertirse los héroes de ayer en un santiamén en villanos? No habíamos quedado que los médicos y los sanitarios en general eran nuestro escudo, nuestro emblema, nuestra seguridad. Pues según la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, todo eso era mentira. Los médicos son unos falsarios, unos mentecatos, unos tontos útiles. ¡Bravo! Cada vez que Ayuso intenta explicar por qué los médicos se rebelan, mete más el zanco. Hoy dice que van a la huelga porque faltan 34 sanitarios. No se puede tratar a la gente de más idiota. Si solo fuera esa cantidad, no habría ese malestar. El otro día, que protestaban a azuzados por la jefa de Más Madrid, Mónica García, que es médica y claro, engaña a sus colegas. Un ajuste de cuentas infantil, como si los sanitarios fuesen becerros. Y ya en el colmo del delirio, que esto es como una movilización de la izquierda como la que se dio contra la guerra de Irak. Pero si eso fuese cierto, debería haber huelgas en Galicia, en Murcia, en Andalucía, en todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP. Y no se producen. Se producen solo en Madrid. Una de dos. Porque no hay dinero para pagar a bastantes médicos y entonces la señora Ayuso contribuye al desastre, pues es la campeona de rebajar impuestos y por tanto ingresos. O porque no hay planificación. No fideliza a los jóvenes médicos. No organiza el trabajo de forma digna. La responsable de la sanidad y de su caos es la comunidad autónoma. No es el gobierno. No es Biden. No es Trump. No es Feijóo. No es Rusia. Es Díaz Ayuso. La radio.